El impresionante sonido Fania 97 Fania 97 Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Esa es la presencia más roja Ese es el sonido llamado Fania 97 Que no te diga ni que no te cuente Llegó la Fania, papi Y llegó con sabor Fania 97 Todo listo ya Para las pancinas Ese pinche panzón y las nabas Anda como pez en el agua Pero pez y lobo Bueno, muchas gracias a toda la gente del Salón Dubai Ojalá que se la estén pasando bien En esta noche Vamos a saludar a mi compadre Baco Y todos los dueños Clavijero Para el famoso Richard Eliris Ángel Enano y todos los dueños Clavijero Para el famoso Baco 2 Y mi compadre Baco Próximamente es su cumpleaños Allá nos vemos, todo confirmado 23 de abril Fania 97 Famoso y varios canales más Todo listo ya Bueno, bueno, vamos a ir rapidísimo en la música Ya que nos dejaron un poquito hasta atrás Sí, nos vamos a ir con la música No va a haber presentación Vamos a darle la bienvenida a mi gran amiga Prita Y su amor, amor, amor El famoso look y esta tarde del sabor Vamos a saludar a mi comadre Selene Su tatuaje Fania Para la bella Y esca La seguridad del TKT Vamos a saludar también a Escapallazos Para la bella Jenny El sonido Rick Ceresar Todas las tóxicas de Fania La viene Bravo Para este cita Bruna y su amor, amor, amor El padre y Robert Y todos los brunes Casablanca Que nos acompañan Para mi comadre Diego y toda la banda Chapul Fania Para el Lini y el Slavijero Para la pequeña Leslie Gracias por nuestra paleta La pequeña Leslie De nuevo con la Fania Bueno, pues ahí tenemos la presencia de los famosos Chuparrecios Mi comandante Dios Mi chula de chulas Mi hermoso Dani Los que bailan bonito Richard y Baile Vamos a saludar a su herido La paquita ¡Vámonos a la noche! ¡Vámonos a la noche! Y tenemos tema nuevo Disco nuevo Y llegó la Fania, papi Dale Suavecito Fania Dale Fania, Fania Fania, Fania Fania, Fania Fania, Fania Fania, Fania Y el famoso Salón Dubai Esto es la Fania Para ustedes Y de anoche Buen día No venís a iniciar Para una vez de iniciar Esta noche La pata del momento El pequeño Dirito Su casa y chingai Su pequeña mía El nochito y jefra El monero Samor y Nancy El pequeño Henry Para mirarles de sabor Y se vengo a la patria Sabroso Una rosa se machita Un castillo se derrumba Vengas la riquera hasta la tumba Ángel Enalo Paco Un y dos Andamos de Ciudad Y sal Esta noche Para Papi Chulo Sabroso Para la bella Roms Todas las noches Todos los días Manía Mi comando de barco Luces conocidos por el bien Bienvenidos hoy A la pichula de chulas Hermosa Otanis Mi canalito Otanis Su hermosa Y el famoso Pania 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 Pan Paria, 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 paria Y el famoso Seguiriquipa, seguiriquipa, seguiriquipa Dice Paria 97 Ahora, esta noche Cristian y su amor Moche Chocó sus gozos Se regó la paria Para, quiero su fuerte amor Esta noche Se dejó mi compadre Y se empezó en la paria El famoso Mi compadre Para Trapatar al momento Los memes de sabor Para el ciclo y su amor Yo me creía Mi noxito Para el viento De todos sus dos De la paria Para, quiero su fuerte amor Para, quiero su fuerte amor La banda de la mania Sabrosos Para Mi compadre viejo Y su amor Vanessa Quien venga con la mania Dice Llegó mi lady La chica de peluche Son estilo Santa Bárbara Maridotis Bienvenidos hoy Toda la banda tierna Maridotis 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 Sabrosos Famosos Guate Monchas Siempre Paña 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 Y el famoso Chiquiriquimpa 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 Dice Paña Paña Noventa y siete Maridotis Abrazo Para el chavaco Coraz La amiga Brita Y el amigo Lupita Martínez La coqueta El doniero Casabrisa Guate En mochas Las pantallas Que nunca se ven Lo cuento La magrocha Y el famoso Chava Sabros Carcita Para mi compañero Chupón La caña es la vijero Esca payaso Para el noventa y chaves Para el guanito pulido Para el arroz Y el ganar Dice Amnia Noventa y siete Amnia noventa y chaves Amnia noventa y chaves Sonido Calipa Ahora Para El famoso Y su amor Maridotis Los donos de sabor Esercita Briones Y su amor El parche Para Robert Todos los briones La panaca Esa Blanca Son Y con Mar el bajo Y los que ya esclavigiaro Siempre Mania 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 Y el famoso Sigue reggae pa Sigue reggae pa Impresionante Mania 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 Y su amor Celeste Para El famoso Luki Y su amor Amor Estelares del sabor Esta noche Estelares del sabor Y siempre con la pania Su amor Hermosa Prisa Mania Un abrazo Para Los compades de sabor Y siempre con la pania Para todo Callejón de la eco Para mi pequeña Lesly Antiquia y Nati El famoso Dejón Y siempre con la pania Sabón De piti Y somos la capri Con mucho amor Para Camila su papá El famoso Llamita Sonido Sesación Casablanca Daniel Y Soñido Casablanca Para la bella Jenny Gabi Meprajo Mis tóxicas De pan y no Manta Y siempre Dicen Escuchan a mi llame Callejero De sabón Bienvenidos Hoy Tanto Desconocidos Por Genes Siempre Y el famoso Delicioso F-Mexico 37 El sonido Catimba Chocococetos Alachar y Matido Duque El mamazo Número Sabroso El sonido Astro Ahora con Nafania La bella Roche Y toda mi Padilla Son los heces Los agueles De tierra Guadalupe De cola El rubio Morizote El pequeño Jacob Para el chico Bospa Ayer en el penal Para el choque Y al moreno Ayer en el cielo Todo Dichu Pardesio Mi comandante Dios Mi chula De chulas Mi hermoso Los que van a bonito Richard y Vaipel Bienvenidos hoy Impresionante Yes La seguridad De Tecantil Buenas noches El pequeño Pinochito Los nenes De sabor El salón Duvare Año 97 Buenas noches El impresionante Sonido Fania 97 Gracias Hermosa Para las chicas Calimastercita Briones Ya presente Venosa Comaña Bueno Seguimos Adelante Vamos a seguir Avanzando Para ustedes Para mi comando El vaco Todos los que hay Cerquero Ya vaco Sábado 23 Es su cumpleaños Del vaco Fania Famosa Ya nos vemos Vamos a tardar Para el famoso Chapulino Y su amor Lupita Chapulino Su amor Mata Para amar Y Chapulín Tres amos De sabor El famoso López Dulcinea Activos Monquíquiz Fabián Su amor Estela Para este lado El sabor Bello Y su amor Gaby Siempre Con la Fania Para el famoso Flambita Pillo Pañala La carne La carcaña De este lado Para mi comadre Chaparrito Del sabor Y su amor 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 A mi cuerda Que hoy nos acompaña Para mi chamano Trae La bella Dulcecito Martínez Todas las noches Todos los días Compania Para Calavera Junior Vamos a salvar También De este lado Para el niño Y su amor Nati La pequeña Lesti Y Diego Que siempre nos traen Nuestra paletita La pequeña Lesti Gracias Y hasta estuvimos Bailando con la pequeña Lesti Ya bien gigante Para el niño Todos los gallos Que le dijeron Para la mana Del momento Mi telé de sabor Para checar Su amor La pequeña Mía Para el chocle Uno, uno, dos Y tres Solo somos de sabor Para mi compadre El famoso Mapachón Y su amor 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 Andy Que nos acompaña Para el chocle Su amor Sandy Y abajo Cuidado Vámonos Buenas noches Suavecito Y ahora sí Llegó el show Andia Noventa y siete Suavecito Y el famoso Y el famoso Porque nosotros No tenemos la culpa De traje De traje En la sangre En la sangre En la sangre Buenas noches Buenas noches Esta noche Para el famoso Y los de ellos Navigero Dice Pania Noventa y siete Esta noche Animo señores A la gente del salón Si pueden apagar Sus luces Se los vamos a agradecer A la gente del salón Si pueden apagar sus luces Gracias Pania Noventa y siete Yo les sigo Pania 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 Y el famoso Si que me quema Si que me quema Bienvenidos hoy Omarcito Rojas Y el bolso Pania Noventa y siete Pania Para Omar y Omar Junior El Ángel Miguel Producciones Grillo El Luriel La van a echar por ti A ver La voz Pania Esta noche Para dormir Para mar y huesos hermosas Y a mi leche Dice me con la paja Para mi que nos salimos Cazapare Es el chale y huesos Chucho chicha Para América No pase Dragón de siempre Pania Pania Delicia Pania El chupón y el vaco Sabroso El chupón y el vaco El chupón y el vaco Chupesito Matías La mala chupultania Para el chupón y el vaco Solidarios de pan El noventa y siete Para que te Me quedo morenos Para los noventa y patrosos Para los famosos Marios callos con los que El chupón y el vaco El chupón y el vaco Siempre es Tania A ver y mar y hermosa Este amine Para el baile Siempre con la malla El famoso premita Su pequeña Camila Siempre con la malla P a que se me dejaron Y a mí me dejaron Y a mí me dejaron A mí me dejaron A mí me dejaron Música Justo Y el famoso Sigue la equipa Sigue la equipa Dice No pisa Dice noche Al el bato Somos hermosos Desconocidos por Efe El sonido Astro Sabrosos Sayanianis historiadores Tengo el chiquito verde Para César Caraco Para Tommy Junior Manelia El Dorito Trash Rixer Star Cien de Mar Palmas dos chavas Y su amor capitán Bailon y aras De corazón Para no y el toki Toda la banda mierda Para no brillar Sigue la historia Un abrazo Esta noche Todas mis familias Son los feches Los agarres de telo Cuando la lube te corta El nombre es amor y sonido Pequeño que come chino Y la papa ya de petal Choque y el molesto Hasta el cielo Para todos los que le gustan el eco Bienvenido a la panía El débil y la capri Para Antillas hermosas Nachi Y la mala historiadores Y pequeña Y pequeña Lesslie Sabrosos En 1997 Quizás Otra vez 1321 como nosotros Ninguno Chapulín Unos amor los vita Chapulín Y chamón los mata Para mal y chapulín Y pez Los damas de chavón Y el famoso Y el famoso La famosa Jessica La seguridad De salud De gato El famoso Manicero Y su amor Y chel El paso Somos hermosas Muy hermosas Yanny Desconocidos Por él Y el matiz De mi lengua Sabrosos Para la buena Del momento Pequeño Chiquito Su Pequeña Mía Pinochito Yiembra Moreno Y su amor De sabor Para un par Y un par Y unión El ángel Miguel Produce El niño Unido Chapulín De pez Sabroso Paña Mi compadre Xeriene Y su amor Gallito Reina De solana Chapulín Y su amor Cita Que tos Amor Y marca Entre los Amos De sabor Para la Mesa Lupa Es dulcinea Para Quedos Moquiches Para Su amor Estela Estela De sabor Eres Amor Y Gaby Y Se me Góna Pania Marilloni Solecito Juanito Pulido Mi Veinti Y Las chicas De peluches Sabroso Es Capayazo Se me Góna Pania Ángelo Pani Juniors La copota Producción Es grillo Mercado Marelo Pania Con cariño Para Jessy Rossi Siempre Pania 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 Y al Barrozos Sigurikipa 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 DJ Amia 97 Y al Barrozos Pania Pania Esta noche Sabroso Sabroso Pania Pania Es E Es Para Pania Todos las noches Todos los día Pania 97 likipa ¡Suscríbete! 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 PANIA 97 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 PANIA 5 PANIA 97 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 PANIA 97